Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os traigo un tema de customización de NOSLAB y vamos a comenzar por instalarlo. Se llama el tema en concreto Ambience Lime. Y ya os podéis imaginar que es un derivado del tema Ambience, pero con color lima. Pues primero os añadimos los repositorios, sudo add apt repository, como siempre, denopslab, barra, temes. He escrito algo mal, porque me ha dado error. A ver, sudo add apt repository, está bien escrito, nobslab. Ah, es que me falta ppa, hambre. Ok, aquí va ppa, dos puntos. Ahora sí. Vamos, esto haciéndolo todos los días 40 veces. Entonces, sudo apt get update. Le he escrito mal, me estoy luciendo en este vídeo. En sudo apt get update, había escrito su dp. No hay problema. Como siempre son iguales, pues... Una letra siempre puede bailar. Este tema recomienda complementarlo con wallpapers de zone color y con iconos de zone color, que ya tenemos de otras customizaciones. Pues vamos a hacerlo así, para hacerle caso al diseño visual de nobslab. Está terminando de leer los repositorios nuevos, de actualizarlos. Y ya solo nos quedará la instalación del tema. Pero, ¿esto qué es? ¿Que estás despierto? Ya está terminando. Se ha parado aquí. Ahora, después de tantos repositorios, pues se va ralentizando el proceso. Aparte, no estoy utilizando mi alias con sudo apt fast, que va mucho más rápido. Si no, escribo los comandos tal cual, para que los escribáis vosotros. Y el proceso se ralentiza. Si yo escribo solo update, me realiza un sudo apt-get-fast-update. Y la operación tarda mucho menos. Pero vamos, es cuestión de segundos. Ya está terminado. Que por cierto, tengo varios repositorios que hay que repasar, porque tengo bastantes errores en repositorios. sudo apt-get-install-ambiance-lime. Y ya con esto, instalamos el tema. Vamos a quitar el fondo de escritorio tan chulo que he puesto hoy, del gato de Ubuntu. Pues ya lo tenemos instalado. Y vamos a empezar la customización con Unity Tweak Tool, por ejemplo. Podemos utilizar Ubuntu Tweak, pero vamos a utilizar Unity Tweak Tool en esta ocasión. Vamos a empezar por el tema que hemos instalado, que es Ambience-Lime. Y ya, como vemos, nos ha cambiado el tema de lo que tenemos señalado. Lo vamos a combinar con... Como nos recomiendan, con iconos zone color, pues verdes. Voy a cambiar también el cursor a zone color. Y el wallpaper, pues nos iremos a la carpeta de imágenes. Y elegiremos un wallpaper de zone color. Que los tengo aquí en una carpeta. Y elegiremos este color lima, que es el que le pega. Establecer como fondo de escritorio. Esta customización... Es color lima. Y como veis, así queda. Todo en verde y gris. Y cuando señalamos cualquier directorio, tal, se pone en color lima. Pues esta es la customización. Y el tema se llama Ambience-Lime-TM. Es compatible para Ubuntu 13.04, 12.10, 12.04, 11.10 y Linux Mine. Pues desde Ambience-Lime, terminamos este vídeo para que tengáis de todo un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!